Bienvenidos, en esta clase vamos a aprender cómo crear equipos. Los equipos se pueden crear por dos razones, para realizar la coevaluación o en caso de que sea una clase teórico práctica y que se vaya a trabajar con equipos. La edición de los equipos se encuentra abierta de forma permanente, así que en cualquier momento del semestre podrá crearlos. Vamos a realizar un ejemplo de creación de equipos para coevaluación. Lo primero que vamos a hacer es dar clic en el botón formación de equipos y luego de esto vamos a elegir la evaluación para la cual se conformará este equipo. En este caso vamos a elegir primer parcial y en productos, es decir, lo que se va a evaluar será el desempeño del equipo. Vamos a indicar el número de equipos que requerimos para esta actividad o podemos dar clic en el ícono más para agregar un equipo. En esta ocasión lo haremos de forma automática. El sistema ya nos ha dado los lugares para los cinco equipos, incluso podemos nombrar a cada equipo. Si por alguna razón queremos eliminar un equipo, solo tenemos que dar clic en el ícono de menos. Ahora tenemos que seleccionar los alumnos que conformarán cada uno de ellos. Una vez que ya los tengamos seleccionados, daremos clic en el botón mover y nos da la opción de seleccionar en qué equipo queremos ubicarlos y daremos clic en aceptar. Y listo, ahora ya tenemos nuestros equipos de clase.